Oh, Sandro Malandro, el flow de Cali Si te acercas te digo despacio al oído que quiero contigo, te quiero pa' más Todo puede ser, tal vez no lo sé, quizás Y hay noches lo pienso que quiero decirte, tenerte de frente y contigo volar Colocaría tu piel, yo te haría sentir bien Si te acercas te digo despacio al oído que quiero contigo, te quiero pa' más Todo puede ser, tal vez no lo sé, quizás Y hay noches lo pienso que quiero decirte, tenerte de frente y contigo volar Colocaría tu piel, yo te haría sentir bien Yo tocaría tu piel, besos de la cabeza hasta los pies Del uno al diez, yo te doy cien, ya sabes quién, ese soy yo Ando perdido en tu olor, no me haces más feliz que un blunt Porque a todas tiro al león, quiero volar en tu avión Solo los dos, ya que Plutón Ma, te invito a volar, caminar por las estrellas Si quieres yo me quedo, si tú también te quedas Así nuestro amor dura más En el espacio-tiempo, tus besos duran más Todito en la eternidad, tu perro fiel puedo ser yo Si me lo pides acepto, te juro que no me quejo Y voy contigo para donde tú quieras Te presumo en Face para que todos te vean Le pongo mi loquera, si tú me lo pidieras Todito se cumpliera, lo digo de de veras Me encanta tu pelo que le está long, long Algo muy extraño con muy buen sabor Ando bien perdido, no sé quién soy A veces te pienso así como hoy Sueño que te tengo en un trip, me voy Recorro tu cuerpo enterito y voy Tocando hotel en toda la boca Loca como me provocas Abrázame, siénteme y si no me quieres Pues miénteme, dime que me quieres Dime que aquí todo va a salir bien Dime que vale la pena también, ma Abrázame, siénteme y si no me quieres Pues miénteme, dime que me quieres Dime que aquí todo va a salir bien Dime que vale la pena también, hey Si te acercas te digo despacio Lo oído que quiero contigo Te quiero como Todo puede ser Tal vez no lo sé, quizás Y hay noches lo pienso que quiero decirte Tenerte de frente y contigo volar Volcaré a tu piel Te haré sentir bien Si te acercas te digo despacio Lo oído que quiero contigo Te quiero como Todo puede ser Tal vez no lo sé, quizás Día y noches lo pienso que quiero decirte Tenerte de frente y contigo volar Volcaré a tu piel Te haré sentir bien Ir bien Ir bien Ir bien